Hola princesas, bienvenidas un día más al canal. En este nuevo vídeo os traigo muchísimas ideas para vestir este otoño-invierno de una forma sencilla pero muy elegante y estilosa. Looks y outfits algunos de ellos con prendas de última tendencia pero muchos 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 con prendas de fondo de armario que probablemente las tengas sino igual muy muy parecidas como puede ser un pantalón de color marrón como el que estáis viendo o un pantalón de color blanco que seguro que sí que tenéis una chaqueta en tono gris no tiene por qué ser exactamente igual pero podéis inspiraros esta bueno gabardina tipo capa que tantos están llevando probablemente no esté en tu guardarropa pues son de muy última tendencia en cambio esta otra probablemente sí y el pantalón también quizá el jersey de rayas no pero podéis adquirir alguno pues están muy muy económicos y los podéis encontrar prácticamente en casi todas las boutiques y centros comerciales los hay de diferentes diseños y diferentes colores podéis hacerlos con más de uno y seguro que vais a dar un aire distinto a esas piezas de fondo de armario aquí vemos un pantalón de color negro fijaros en la originalidad del bolso esos pequeños detalles que van a marcar muchísimo la diferencia o este otro look fijaros qué cómodo qué básico pero al mismo tiempo se ve moderno y actual este otro recordar que los jerseys largos se están llevando muchísimo por encima tanto de pantalones pero sobre todo de faldas que están tan en tendencia de moda aquí vemos otro look con un pantalón tobillero en tono marrón como siempre os digo podéis recrear el look con un pantalón en ese tono que tengáis pero no tiene por qué ser tobillero si nos gusta o nos queda bien o no lo tenéis un jersey precioso mirar esta falda plisada ya sabéis que las faldas plisadas se han llevado muchísimo y este tono invierno aquí vemos una muy original con picos el color azul podéis comprar complementos en tono azul puede ser una camiseta un jersey un bolso los chalecos también están muy muy en tendencia aquí vemos uno de pelito precioso también podéis haceros con unos cuantos chalecos económicos y hacer looks y outfits diferentes con esas prendas de ropa que ya tenéis otra capa a las capas las vais a ver muchísimo una bufanda de cuadros por ejemplo si no tenéis ninguna con cuadros put berries podéis haceros con alguna y vais a elevar el look o auzis en la que la incluya y le vais a dar un toque extra de elegancia unos botines de color blanco si os gustan por supuesto aquí vemos un look muy básico muy del día a día de estilo casual pero también muy elegante y estiloso este otro también ideal para las mujeres que trabajan en oficinas es cómodo es elegante este otro también precioso fijaros en el cinturón por encima del bracer un traje en tono marfil elegantísimo los pantalones estilo chándal también se siguen llevando ya los vimos la temporada anterior pero siguen en tendencia de moda los cuadros las rayas aquí podéis ver un look muy muy sencillo pero muy elegante muy fino y también muy femenino el tejido satinado en faldas en vestidos y este 2024 ya os he comentado en varias ocasiones que lo vamos a ver también muchísimo en pantalón y en blazers las cinturas altas los lazos tanto en pantalón como en faldas los pantalones tobilleros aquí vemos un look en distintos tonos de marfil elegantísimo también aquí en blanco otro look también muy sencillo muy casual pero con mucho estilo y mucha elegancia recordar princesas que vestir bien no es difícil simplemente se necesita tiempo y atención y planificar nuestros look nuestros outfits probarnos la ropa a ver lo que nos sienta bien lo que no y sobre todo tener pocas piezas básicas que sean buenas y después complementar las con tendencias y con complementos en estas imágenes vas a coger muchísimas ideas quizá no tengas alguna prenda si es una prenda de última tendencia como siempre os digo buscar algo económico si es una prenda como esta gabardina por ejemplo buscarla que sea un poquito más de calidad siempre os recalco que para vestir bien tenéis que tener un buen fondo de armario sin un buen fondo de armario es imposible hay muchas mujeres que tienen el armario repleto de ropa y no saben combinarla no y cuando salgamos a comprar a alguna pieza de ropa saber lo que vamos a buscar si lo encontramos perfecto y si no esperar otro día que tengamos más suerte cierto que siempre cuando salimos a comprar algo nos enamoramos de alguna pieza de ropa en ocasiones no podemos resistir la tentación pero si podéis resistirla sobre todo si es una pieza de ropa que su valor es elevado actualmente hay piezas de ropa que son bastante económicas y que no están mal pero hay que comprarlas a conciencia probárnosla bien y ver si encaja en nuestro guardarropa y también con nuestro estilo no por tener más ropa en el armario vamos a ir mejor vestidas es mejor tener menos pero bien coordinadas que no tener el armario lleno y no saber cómo combinarlas y por supuesto vuelvo a recalcaros que nos sienten bien estas piezas de ropa los pantalones las faldas las chaquetas nos han de quedar como un guante si no es así pues una de dos o os deshacéis de ella o las lleváis a una buena modista para que os las adapte en ocasiones hay piezas de ropa buenas que no tenemos por qué deshacernos de ellas si no nos sientan bien podemos llevarla a una modista y seguro que la adaptará a nuestro cuerpo como puede ser quizá un abrigo un buen pantalón una falda un blazer un vestido aquí vemos un look en verde oliva tan en tendencia de moda un look sencillo pero muy elegante como este otro fijaros qué sencillo que es un pantalón blanco una chaqueta marrón en combinación con las botas del mismo tono una falda estampada que como os he dicho se van a llevar muchísimo las vamos a ver mucho este tipo de faldas fijaros que el look más atemporal más clásico pero más elegante todos son piezas de fondo de armario este otro también con un blazer en rosa palo precioso otro look también muy sencillo muy básico muy atemporal un blazer en tendencia de moda bastante larguito un vestido lencero que tanto se han llevado y se van a seguir llevando este tipo de vestidos otro look también muy moderno muy juvenil un look muy clásico atemporal pero fijaros en el bolso muy original otro look también muy atemporal que el toque se le da el bolsito muy moderno de color rojo una camiseta de rayas de rojo en combinación con el calzado bueno princesas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y recordar cuidaros cuidaros muchísimo princesas gracias 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 i